Hola gente de youtube como están espero que estén bastante pero bastante bien En este video te voy a enseñar a como llamar a tus amigos y ganar la skin de la mp40 Y también tarjetas de nivel y tickets para la look royale Pero antes de ir con el video le voy a enviar un regalito a un suscriptor que siempre está activo Si tu también quieres un regalito suscríbete, activa la campanita, deja tu like, comenta Ya estoy suscrito a tu ID de jugador de Free Fire Y yo estaré tomando comentarios al azar y les estaré enviando sus regalos gente Pero tienes que estar suscrito a este canal Y superando los 5000 suscriptores estaremos regalando diamantes completamente gratis a cualquier región gente Este evento solo funciona con las personas que están suscritas a este canal También gente ya está disponible en la diamante royale gente Podrás ganar giras, podrás ganar gente Estas dos skins gente, masculino y femenino que están super épico gente Y también gente está por aquí, estamos buscando un nuevo evento Y no hay nada por aquí gente Yo decía como reinvitas a tus amigos, como llamar a tus amigos y no sabía gente Hasta que estuve intentando ahí, vi un video anterior que había subido en mi canal principal Simplemente le damos aquí a las personitas gente Donde marcó la flechita Nos vamos aquí a reinvitar gente Ahí nos aparecen los premios gente, pero en lugar de estar la mp40 está el scar cupido gente Y el ticket de armas si está gente, pero no hay también la tarjeta de nivel Simplemente le das tú a reinvitar gente Para reinvitar a nuestros amigos o llamarlos como está el evento Y gente ahí estaría nuestros amigos, nos manda a nuestros amigos de la plataforma de facebook Mi cuenta de freefire está con mi facebook Así que nos manda a facebook Nuestros amigos de facebook que están jugando freefire y también tienen su cuenta enlazada con facebook Simplemente nosotros para reinvitar le damos click en la manito gente Hay unas dos manitos ahí Le damos click en las manitos y nos aparece esto gente Y simplemente le damos en enviar Y ya se estaría enviando gente pues llamar a tu amigo Y si no es que ya lo enviaste y ya ganaste gente No, ahora gente lo que nos falta hacer es que el amigo vea el mensaje que lo hemos enviado E ingrese al juego freefire Y ahí si gente estaríamos reclamando los premios Tanto tu amigo y tanto tu gente Ambos reclaman sus premios por ganar a tus amigos Y así gente van bajando a todos sus amigos Y le dan a las manitos gente para reinvitar Y así está super fácil gente Invitar a tus amigos y ganar los premios gente Ya más adelante estaré viendo a ver que pasó con los premios Porque en el anuncio dice la MP40 bufón nocturno Y aquí en donde damos en reinvitar está el Scar Cupido gente Ya más adelante les estaré anunciando que pasó con sus premios Aquí en el canal gente Chao gente hasta un próximo video